Gracias. Octubre. Solo para que nos ubiquemos todos juntos. La evaluación. ¿Ya? Instrucciones. Pueden usar diccionario, no usar traductor, no usar traductor, la pregunta en cuestión no tendrá punta. Sobre todo es instrucciones para los chiquillos de la casa, que a veces cuando copian y pegan del traductor, aparece hasta el formato original del traductor que usaron. Entonces se nota el tiro. ¿Qué es la media? El diccionario, ahí están. Encima. Los compañeros trajeron. Señorita Clarita. Allá, por favor. Señorita Clarita, el protocolo dice que en el puesto que usted se sienta, tiene que sentarse todo el día. No se puede cambiar de puesto durante la mañana, Clarita. Vamos a conversarlo. Ítem 1, le dan el artículo y tienen, lo primero tienen que elegir el mejor título. Hay tres alternativas, A, B, C, perdón, cuatro alternativas, A, B, C, D. Señor Ruminot, guarde eso. Ítem 2 e ítem 3 están basados en la información del texto. ¿Qué es la información del texto? Ítem 2 e ítem 3 están basados en el texto. ¿Ya? Después de la palabra en el texto, ¿qué significa? Lo que ahí aparece. Ítem 2. Escribe los nombres de las personas o de los perros que están descritos en las oraciones. El texto habla de perros y personas. Vayan anotando los nombres. Fíjense en qué hizo cada persona o cada perrito. Y ahí abajo van completando con los nombres. ¿Ya? Esto lo habíamos conversado el otro día. Lo habíamos dicho. Que iba a haber un texto. Les mostré hasta un formato muy parecido del texto. Que tenían que completar con los tiempos del pasado. La forma más fácil, menos complicada por decirlo, era probarlos en los espacios. Ocupar los tres que salen arriba. Pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. O sea, yo jugué, yo estaba jugando, yo había jugado. Yo jugué, yo estaba jugando, yo había jugado. Son las tres opciones, por decirlo así. Y ustedes vayan probando, de acuerdo al contexto, cuál me suena en el espacio. Con lo que ahí aparece. Ahí dice el verbo ver, el verbo trabajar, pensar, etc. Es la forma más fácil para ir completando eso. Y después, yo también se lo había anticipado. Les dije que trajeran una noticia. ¿Qué? Les dije, de hecho la Javiera me dijo en el recreo que hoy me vio y se me olvidó la noticia. Al tiro. Es típico. Pasa, a mí también me pasa. Les dije, vean las noticias, traigan una noticia de manera de escribir acá. Titular y el desarrollo que ustedes iban a hacer. Había un modelo en el libro. Había un espacio en el libro de ejercicios para hacer lo mismo. Les dije, todo eso en la clase pasada. Y eso es todo. Prueba cortita, 30 puntos. Nothing else, nothing more. Tienen toda la hora. No hay clases después de las evaluaciones, digamos. Entonces se pueden tomar su tiempo. Cualquier duda me la pueden hacer. Sí, por supuesto. Bueno, no tengo que cargar el mío todavía. Profe. Nina. ¿Cómo marco la 1? Ya, a ver. Vamos a hacer, vamos a brindarle puntaje a las personas que sepan usar Word. ¿Ya? O sea, me están preguntando cómo marcar una alternativa en la casa. No, es que es una imagen. Entonces no puedo seleccionar. Entonces tú puedes ir, miren. Están viendo lo que yo proyecto, ¿cierto? Uno puede ir aquí a donde dice insertar. Formas. Selecciona el circulito. Y la pone. Y a ese circulito le puede dar formato. Formato de forma para hacerlo transparente. Por ejemplo. Relleno sin relleno. Miren. Y ahí quedó. ¿Se ve? Sí, gracias. Con la forma es lo más fácil. Nina María. Sí. Voy a aprovechar de pasar la lista. Ya que hay hartos conectados. Y ya después se empiezan a caer. Sí. No es por ayudarlos ni nada. Pero me imagino que han escuchado hablar de los Pandora Papers. En las noticias están en boga en últimos momentos. Han escuchado hablar de la central hidroeléctrica Dominga. Doña Dominga. ¿Qué quieren hacer en el norte? ¿Ya? Y que el presidente Piñera se la vendió a otra persona. Con una condición. De que aprobaran la línea ambiental hidroeléctrica. Que la dejaran hacer. Esa es una gran noticia en este momento. O sea, en otro país el presidente estaría destituido. Por eso. Por ejemplo. Hay una noticia súper potente ahí. Una investigación que hicieron más de 600 periodistas alrededor del mundo. Fue un conjunto de personas que lograron eso. Dentro de todos los documentos que se filtraron. De la central hidroeléctrica que se quieren hacer en el norte. Que no tiene certificación medioambiental. Va a dejar la escoba. Todo el mundo lo sabe. Pero la aprobaron igual. ¿Por qué? Porque el presidente se la había vendido a un privado. Al choclo de Edano. Está en otras cuestiones truculentas metidas ahí. Se las vendió hace tiempo atrás. En tres cuotas. Pagadas en paraísos vírgenes. Son lugares donde la plata no puede ser rastreada, etcétera, etcétera. Pagada por allá. Pero la tercera cuota. Estaba supeditada a que aprueben el proyecto Dominga. Que no tiene certificación medioambiental ni ninguna de esas cosas. Pero lo aprobaron igual. Adivine por qué. Porque si no, no lo podía vender. O sea, si eso no es corrupción, ¿de qué estamos hablando? Estudiante. Me dijo, profe. Yo le contesto, estudiante. Un titular y después desarrollé. Lo que pasó. O sea, el titular puede ser nueva balacera en Paikigüe. Invento. ¿Ya? Y después una persona resultó herida. Bla, 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 bla. Ahí. Una noticia. Algo que sea así. Mira, este es el momento que yo... Carla, ¿de qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Carla Bastidas. No la veo. Catita Bastidas. Ahí está. Ahí está. Fefi está acá. Hans. Ahí está Hans. Barbarita Estaba, me saludó en la mañana. Ahí está Barbarita. Sí. Valentina. ¿Qué le tuvo miedo a la prueba? ¿Qué le tuvo miedo a la prueba? No se confía. No se confía. No se confía. No se confía. Igual ustedes. Profe. Ahí no sé qué chiquilla me habló. Valentina. Sí, es que se había quedado pegado. Justo creo que dijo mi nombre. Sí, tranquilo, sí. Yo lo estoy mirando, de todas maneras, pasando a la lista. ¿Ya? Tranquilos. Javier está acá. ¿Cuál? Tienes que buscar una palabra que signifique eso. ¿Qué palabra significa? Serious damage caused by very cold temperature. Serio daño causado por temperaturas muy bajas. ¿Cómo se llama esa palabra? En inglés. La encuentra. Y la nota. No. 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 Gracias. Sofía Cepi nuevamente no se conecta. Gracias. 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 Me falta uno. O sea, me sobra uno. Salvador, Benja. Javier Amatilde, Clarita, Vicente, Javier, Bayron, Martín Heredia, Rodolfo, Fefi, Carla. ¿Y por qué tengo doce si acá hay once? No, por si está en la casa, ¿por qué va a estar? No estoy tan loco todavía, Carla Báez, Estefany, Elisaías, ese me sobraba, listo. Ahora estamos. De hecho, faltó la Carla Bastidas, la Connie Romero, que no está viniendo, la Gabriela Llanes, que tampoco está viniendo, y la Sofía. Eso es todo. El Benja, ¿se puede usar Word Reference? Dice la instrucción, diccionario, no traductor, no hay ningún problema. ¿Profe? Dígame. Sofía pregunta si puede hacer la prueba, porque se intenta conectar al Zoom, pero no la deja, o sea, no le carga. Ya dile que la haga nomás, por favor. Bueno. Está en documentos. 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 Gracias. 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 ¿Necesita algo? Hace rato que no teníamos pruebas en línea donde se pusieron a cubierto. Gracias. 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 Bueno, si yo le digo, la definición dice, un libro de una persona, que no hay un avance, baja de la espalda, tiene calor limpio, tiene calor, riñón, ¿qué tengo?, 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 ¿qué tengo? unemployment, por eso el libro de una ley, mangé, los banderaons, que te preguntan al저, que tengas que verse, buscan el texto. Y bueno, nos sta marinó, que usan las buenas demigras cuando se les da el carro. De acuerdo, te llego, te tittas a las llaves, escuchen las palabras. La llave es, en inglés, busque la noche, encuentre la palabra, puede estar hablando de que alguien le trae , y y y y y y y Gracias. Gracias. Nada más que una ayudita. Gracias. Simple, continuo, perfecto. Extrapólenlo. Yo comí arroz. La primera. Yo estaba comiendo arroz. Yo había comido arroz. Yo caminé. Yo estaba caminando. Yo jugué. O jugaba, da lo mismo, cualquier pasado, pero ese. Estaba jugando. Yo jugué, o yo jugaba. Yo estaba jugando, yo había jugado. La noticia. La policía cree que el incendio se habría originado en fuegos artificiales lanzados por vecinos. Estoy inventando. El ciclista iba pedaleando por la vereda cuando el camión se subió al perder el control y lo atropelló. Estaba pedaleando por la vereda, no sé cómo. Sidewalk. Los policías. Asimilio Yeah. Gracias. 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 find the websitei. Gracias. el ojo y después de eso Soaking wet significa completamente mojado pero completamente mojado no es un daño serio causado por bajas temperaturas que está un poquito después de eso un poco después que si no entendís la frase si no buscáis junto a la palabra va a ir en la voz es un ejemplo que yo había jugado había jugado en el equipo había jugado por 40 minutos este pasado principio fue la tercera colombia jugado por mil jugados pensé en el otro mismo va a ser escrito en el periódico hay un ex valencia los gobiernos hay dos equipos hay dos equipos hay dos equipos y me estaba poniendo arroz y yo había comido que los vengos regulares que se conecta a sus hijos igual pero no son lo mismo los cambiares que pasaban y uno de los regulares con ellos y yo comía arroz yo estaba poniendo arroz yo había comido arroz yo comí 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 arroz no voy a un mundo 10 años aviones se estrellan contra las torres gemelas una noticia bien vieja pero todos la conocemos y la podríamos redactar como noticia por ejemplo Gracias por ver el video 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 ¿No? ¿Alguien se cayó? ¿La Gata Muñoz y la Gabriela Peña? ¿Sí? ¿La Gata Muñoz? ¿La Gata Muñoz? ¿La Gata Muñoz? ¿La Gata Muñoz? ¿Eso es la Gata Muñoz? Gracias. Al final del segundo parro Son cinco minutos Catalina, Catalina, Gabriela y Catalina Bastida, Muñoz y Sobarso ya entregaron, se pueden retirar por supuesto, que les vaya lindo Chao Catalina Que esté muy bien Profe, ya se la envié Estoy revisando Almendra Si me llegó Almendra Ya, chao, profe Bye, bye Quedan cuatro minutos para que se cierre la plataforma Profe Dígame ¿Le llegó? Sí, Nina Me llegó Sí Si He went with a friend ¿Sí? Vicente González Renato Muñoz Chao, profe Que esté bien Chao Renato y Vicente Si están listos Chao, Nina Que le vaya lindo Tres minutos Tres minutos Justo Para la una veinte Ya se la envié Que esté bien Que esté bien Chao Y también Bye, bye Ya Chao